Es momento de nuestro segmento de Mirada Global, las principales informaciones de hoy día. Eso ha ocurrido en uno de los países que colapsó una autopista. ¿Qué ocurrió? ¿Hay personas lesionadas o fallecidas? Andorina y Ortiz, ustedes en detalle. Así es, Odili Vargas, y es que estamos hablando exactamente de China, la provincia de Cantón, en donde 19 muertos y más de 30 heridos dejó el colapso de un tramo de la autopista. Las autoridades dieron a conocer que en el tramo de la carretera donde ocurrió la tragedia colapsó a las 2.10 hora local de este miércoles y dejó atrapados un total de 18 vehículos. Algunos testigos dijeron a medios locales que habían oído un ruido fuerte y vieron cómo se abría un agujero de varios metros de ancho, detrás de ellos en una parte de la carretera sobre la que acababan de pasar. Videos y fotos en redes sociales mostraban humo y fuego en el lugar y las barreras de la autopista se inclinaban hacia abajo, en dirección hacia Las Llamas. Las autoridades enviaron a unas 500 personas al lugar para el operativo de rescate conformado por bomberos, mineros y personal de seguridad y emergencia. Las causas del derrumbe aún están siendo investigadas por las autoridades, aunque se sospecha de las fuertes lluvias que azotaron la región en los últimos días. Ahora nos vamos a Brasil. Ahí cinco personas han fallecido y otras 18 están desaparecidas debido a la cantidad importante. Las fuertes lluvias que han ocurrido y se han registrado en el estado de Río Grande, Tosul, en el sur de ese país. Así informó este martes el gobierno regional. Además, dijeron que apuran las labores de rescate a los pobladores aislados. El mal tiempo afectó a 77 municipios del estado y dejó también 6 heridos. Casi 300 personas debieron abandonar sus hogares, la mayoría de las cuales fueron llevadas a sitios de abrigo, según la nota. Las autoridades también dijeron que el momento es difícil y refleja el cambio climático que afecta el planeta. En las próximas horas se espera que el volumen de lluvias continúe elevando, pudiendo alcanzar hasta 300 milímetros en algunas áreas. Todos los ríos monitoreados están en niveles arriba de los límites de alerta, indicó el gobierno de Río Grande, Tosul, en otro comunicado. En algunas áreas hay riesgo de inundaciones, con situación severa en los valles de Cal y Tacarí, donde las aguas ya se desbordaron en noviembre pasado. Las labores de rescate se intensificaron en el municipio de Candelaria, en el estado crítico, según las autoridades. A finales de marzo, fuertes lluvias en el sureste de Brasil dejaron al menos 25 muertos en los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo. Es todo en Mirada Global.